Sí, el tiempo. Tenía Psiquio en línea. Bueno, estamos tratando de hacer contacto ya con el alcalde, Psiquio NG de la Rosa, para aprovechar. Hace una hora tenemos a la gente de Fuerza Viva de Duarte y también vamos a conversar con ellos. Vamos a hacer conexión ya con Psiquio NG de la Rosa, quien es el alcalde electo. Sí, Psiquio, buenos días. A todos, buen día. Buenos días, estamos en el aire ya para el programa El Toque del Mediodía, dándole las gracias. Primero, dándole gracias a papá Dios por la recuperación del COVID-19 y de verdad que nos sentimos contentos que esté 100% ya recuperado y prácticamente ya dirigiendo lo que es el destino de la alcaldía de San Francisco, de Macorís. Buenos días, Psiquio. Buen día, es un placer saludarte a ti, saludar a todos, a través de tu programa. Estamos en este momento en los preparativos de la toma de posesión, el viernes 24 a las 10 de la mañana. Y aprovecho esto para anunciar a la ciudadanía que es un acto que se va a hacer en una intimidad porque las recomendaciones de salud del Ministerio de Salud Pública indican no aglomeramiento de personas. Entonces ahí va a estar el presidente de la Junta, el presidente de la Junta, el presidente de la Junta, que nos va a aumentar los reedidores electos y el alcalde saliente y el que va a tomar posesión, que es quien te dirige la palabra. Entonces será un acto de 20 minutos donde la calle saliente tendrá minuto y medio y yo te diré minuto y medio no para discurso, sino para dar las gracias. Y esto va a tomar posesión porque en este momento lo que vale es lo que yo te voy a decir ahora. Todos juntos, porque voy a poner ese ayuntamiento al servicio de todos, de toda la sociedad civil. Y tenemos que verificarnos para enfrentar esta epidemia que está azotando el mundo y que lo está azotando a nosotros en el país también, especialmente en San Francisco de Macorís. Entonces, eso es lo que dice del momento. Y tenemos funciones especiales como están para el ayuntamiento enfrentar eso, junto con todo Franco Macorillano. Eso es lo más importante, estamos conscientes de que eso es una obligación, una necesidad y en eso estamos enfocados. Tomar posesión para continuar trabajando en contra o a favor de erradicar ese mal. Siquio, antes de entrar en detalle, me gustaría saber su experiencia. Sabemos que usted fue de las primeras personas y de las figuras políticas en dar positivo con el COVID-19, incluso estuvo internado en un centro de salud de Santiago. Brevemente, dígame cómo fue el proceso y la recuperación y ya luego que salió negativo cómo ha estado usted administrando su salud para estar al 100% a partir del 24 de abril donde toma posesión como alcalde de San Francisco de Macorís. Ya yo de salud estoy al 100% y mis papeles están al 100% porque ya el laboratorio me entregó la segunda y la tercera después de la primera. Las dos últimas de manera consecutiva he dado negativo y ya eso es definitivo. Yo, durante el final de la campaña, estaba en los últimos días con una gripe que se convirtió en neumonía. Pero ya yo no había ido a México y entonces el día 16 ya el laboratorio que la neumóloga de aquí, de San Francisco de Macorís, que me estaba atendiendo, me indicó esa prueba de una manera muy bien, muy aceptada. Entonces, salí positivo. A tener síntomas de fiebre, aproveché la oportunidad de una escama que había disponible en la Unión Médica de Santiago y la doctora Fájeme me condujo hacia ese centro. Ahí inmediatamente he entrado al tratamiento conmigo, duraron un proceso de unos alrededor de seis días y mi organismo respondió muy rápidamente a los medicamentos. Y nada más estuve una especie de dos días, vamos a decir, complicado y con alguna gravedad. Pero de ahí comencé a mejorar hasta que me desmayaron el sexto día. Raquel. Dosiquión, un abrazo grande, virtual. Desde acá le saluda Raquel Ortega. ¿Me escuchas bien? Gracias, gracias, gracias. Bueno, nos alegramos de que esté muy bien. Es que, bueno, no hubo la necesidad de ponerle respirador cuando estuvo interno y actualmente, ¿cómo se siente usted de esa luz? No, 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 yo me siento muy bien. En el proceso mío, ya cuando iban al proceso de buscarme un respirador, comenzó mi mejoría y no hubo la necesidad de llegar a eso. Toda la recuperación milagrosa, por eso yo aprovecho y digo que le doy gracias a Dios primero. Y a todas las oraciones que mis amistades me pusieron en oraciones y entonces eso salvó mi vida junto con el accionario de los médicos y la atención. Don Siquio, usted estuvo en el programa nosotros antes de la campaña, antes de las elecciones, y mencionaba que tenía su programa de gobierno y que le iba a dar seguimiento al presupuesto ya establecido por el actual alcalde Alex Díaz. Pero ahora con este panorama todo cambia. Se ha reunido usted con su equipo que va a estar en la parte principal de lo que es el presupuesto. Ha tenido contacto con los regidores ya electos para ver el replanteo que se va a hacer con el presupuesto que ya aprobó el alcalde actual y con el plan de presupuesto que usted tiene. Porque ahora mismo San Francisco necesita todavía de nuestras autoridades para seguir combatiendo el COVID, principalmente con el tema de las personas que no están acatando el toque de la ciudad. Yo acabo de decirte, con la participación de todos, que el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Maturí, su alcalde, y así lo discutiré con los regidores, tiene que ponerse al servicio de enfrentar un malestar mundial que es el coronavirus. Entonces, San Francisco de Maturí es parte de una provincia donde el más arraigado está ese mal. Entonces nosotros tenemos que sumarlo a las autoridades que están combatiendo ese mal y colaborar hasta donde nos permite el Ayuntamiento colaborar con ese mal que está afectando a la ciudadanía. También hay otro mal, que hay una gran escasez, hay hambre de parte de la persona más necesitada, donde también en la medida de las posibilidades el Ayuntamiento tendrá que ponerse presente con eso. Entonces, vamos a tener que variar totalmente los planes que teníamos. Lógico está que hay planes que un Ayuntamiento nunca los puede abandonar, que el orden, la limpieza de la ciudad, el orden de la ciudad, eso tiene que continuar. Así que, en esos planes que he estado, los planes de la necesidad urgente, el coronavirus. Entonces, pues, por ahí estaremos encañonando los cañones para esos fines de trabajo. Marilé Díbelos, una pregunta para el alcalde electo. Buenos días, Iquio, ¿me escucha? Te escucho perfectamente. Un placer saludar a Marilé Díbelos. Miren, me interesa mucho saber desde su visión política, cómo usted considera que se ha comportado el gobierno central de la República, aunque en ningún país estaba listo, pero respecto a las medidas, ¿está usted conforme? Bueno, con algunos escándalos que hubo hasta que cancelar un departamento completo por irregularidades, la intención del Ministerio Público y del gobierno es erradicar este mal, quieren trabajar perfectamente para estar al cine, y por eso es que yo estoy diciendo que tengo que sumar en el ayuntamiento, aquí en este municipio, nuestra área pertenece a San Francisco Macorís, a colaborar con erradicar esa epidemia mundial. En eso estamos enfocados, ¿no? Entonces, yo debo decirte que si el Ministerio de Salud Pública quiere colaborar al 100% o contaminar en la República Dominicana con ese virus, y ahí estaremos presentes colaborando hasta donde el ayuntamiento le alcance su posibilidad económica. Don Siquio, ha sido una problemática en lo que es el mercado público, todavía no se ha podido poner el control, a pesar de que tanto Salud Pública y la misma alcaldía actual ha decretado el cierre del mercado público, se ha estado abriendo el mercado. ¿Usted ha tenido contacto con los mercaderes? ¿Ya usted sabe cuál sería la estrategia que usted va a ejecutar inmediatamente? Yo participé en una reunión con el alcalde actual, y alguna gente interesada en la solución del problema del mercado. Yo no creo que ese sea un problema de tantas dificultades, porque ese mercado tiene años y años operando ahí, sin los problemas que se han presentado hoy. Ese es un problema que yo enfrenté en el año 98, y con diálogo entre los participantes, que son los que venden ahí, y educación también, para lo que es la limpieza y el orden, se buscó solución. Yo espero que con esa misma comunicación, porque yo creo mucho en el trabajo de equipo, y la comunicación entre los que tienen que participar, le vamos a buscar, porque el San Francisco de Marjorie le duele a ellos, y me duele a mí, nos duele a todos. Le vamos a buscar una solución satisfactoria. Bueno, sí, Raquel. Sí, don Siquio, pero usted ha visto también que ha habido desacato a la autoridad, porque ha habido una petición de cierre, sobre todo, de carácter obligatorio, y sin embargo, está abierto, y unas cuadras más adelante se creó otro mercado, como pudiéramos decir, satélite improvisado, que entonces obliga a esto, a contaminar un poco más la situación que estamos viviendo en San Francisco, como un poco importante del país. La solución debe ser drástica. Le había contestado a ustedes, de que siempre el mercado ha estado operando ahí, con una buena cantidad de vendedores. Esos mismos vendedores fueron los que se salieron, y se trabajaron. A Policarpio Mora, el participante. A Policarpio, y en un momento la venida a Libertad. Lo primero es que la autoridad, hay que respetarla, y hay que darse a respetar. Por eso que yo hablo de diálogo, por eso que yo hablo de participación, y eso es lo que yo pretendo hacer, porque a ellos hay que darle a entender que ellos también son fueran con Macorizano, y ellos tienen que colaborar con el orden, volver al orden en que estaban, y a eso les vamos a buscar soluciones. No te acuerdas, no te acuerdas, porque todavía yo no me he reunido con los representantes de los líderes de ese sector del comercio, que es el mercado. Pero cuando yo esté directamente, y ya yo siendo alcalde, una solución satisfactoria le vamos a buscar. Así que actualmente la alcaldía está trabajando a un 60%, quizás. ¿Qué plan tiene usted ya como alcalde electo para comenzar el lunes? Vamos a decir, porque... ¿Verdad? No, nosotros arrancamos este sábado. Porque este sábado y domingo, las alcaldías, de los nuevos alcaldes que vienen por vía del PRI-RM, Partido Revolucionario Moderno, por iniciativas y recomendaciones del próximo presidente de la República, nuestro candidato presidencial, licenciado Luis Abinader, vamos a ejercer un operativo de desinfectación y de limpieza tanto el sábado como el domingo de esta semana. A lo mejor aquí en San Francisco de Marjorie nada más fuera necesario el sábado, porque la actual alcaldía mantiene limpio, limpia basura, entonces, pues, trabajaríamos el sábado. Si es necesario continuar el domingo, pues, lo determinaríamos el mismo sábado. ¿Estaría usted, don Siquión, ¿estaría usted encabezando esos operativos, o sea, físicamente? Me estaría estrenando en el trabajo en el campo, como dicen, estaría al frente de alguna de esas unidades. Usted mencionó del candidato presidencial de su partido PRM, Luis Abinader. A propósito, se hizo una reunión que se estuvo pasando por aquí, por esta planta televisora de Telenor, con todos los alcaldes. Y decía Carolina Mejía, alcaldesa electa por el Biblio Nacional, de que lo primero que tienen que hacer los alcaldes es su declaración jurada. ¿Ya usted preparó la suya para presentarla, señor? La mía está permanente porque la mía está depositada en los impuestos internos como comerciante que yo soy. Entonces, yo lo que voy a hacer a revisar si hay que mandar a otra para mandarla. O sacar una copia esa y depositarla donde yo quiera que la deposite. Tengo una reforma porque yo tenga que anexarle un bien, una propiedad X que no esté después de ponerla. Marilé Ivelos, adelante con tu pregunta. La semana pasada la Organización de Estados Americanos, OEA, ya presentó de manera formal al país el otro país. No, no, no. No he dicho al principio. Comienza otra vez. Ok. La semana pasada la OEA, Organización de Estados Americanos, dio de manera formal el informe sobre lo que pasó el 16 de febrero con el voto automatizado, proceso electoral que le afectó a usted y a otros candidatos. ¿Usted está conforme y cree que benefició al partido de gobierno que se diera bajo esta circunstancia en la cual el país está en crisis? Bueno, al partido de gobierno no lo pueden favorecer porque es un descontrol, fue un hecho que no debió ocurrir porque le costó muchos millones de pesos al país y nos costó mucho dinero también a todos los que participamos como candidatos de todos los partidos. Porque participamos en unas elecciones que fueron eliminadas, canceladas a las 11 de la mañana, entonces fue una falla de falta de capacidad administrativa porque cuando usted orienta a un trabajo para un día y no se puede ejecutar, fue un fallo y un fallo es por falta de capacidad en alguna área. Entonces, eso no le puede dar popularidad a ningún gobierno porque lo primero que ha habido es el derroche de dinero malgastado como lo hubo con aquellos aparatos del cuatro año pasado. Yo espero que esas sean cosas que podamos ir solucionando para siempre porque es un descuido, no sé cómo llamarle falta de capacidad. Hay muchísimos términos que no quiero en este momento, pero tengo que decir que hubo un fallo, un fallo grave. Raquel Ortega, una última pregunta. Sí, don Siquio, por supuesto que estamos inmersos en el tema que preocupa a toda la humanidad en la pandemia del COVID-19. Hay un reto para usted grandísimo, sobre todo porque nadie pensó que estas circunstancias se iban a dar. Y para usted y para todas las autoridades que van a asumir el próximo 24. Le pongo un ejemplo breve, don Siquio. Porque ningún ayuntamiento es responsable directamente, que no sea como yo he expresado, de colaborar abiertamente y permanentemente mientras eso esté. Correcto, don Siquio. Y lo importante que te quiero destacar es que nuestro candidato presidencial ha sido los dominicanos que más se han interesado en apostar y colaborar para realizar esa epidemia. Correcto, correcto. La pregunta es don Siquio. Estamos dando y estamos dando permanentemente colaboración de Macarilla, de todo tipo de utensilios. Estamos hablando de un hospital en la veja y de otros hospitales. Aquí mismo querían montar un hospital móvil en San Francisco de Macarilla. Es decir, que estamos en un partido con un candidato que nos acabe, pues somos señores de ese líder político que está consciente de la obligación que es la salud para el pueblo dominicano y en especial con este caso del coronavirus. Entonces, la pregunta es que otros ayuntamientos, como el caso de Santiago, han tomado medidas drásticas muy fuertes de vigilancia a raíz de que el distanciamiento social es lo que puede asegurar que se vaya eliminando el COVID, sobre todo las cantidades de contactos y personas contagiadas. Aquí usted pudiera asumir una medida drástica también para eliminar esas y poner control obligatorio en las filas tediosas que tenemos en los bancos y supermercados, donde no se está guardando el distanciamiento social, que es una de las medidas que la Organización Mundial de la Salud dice que obligatoriamente debemos asumir. ¿Usted también tomaría una medida drástica como ellos que han anunciado allá en camión de bomberos y todo, de que mojarían a la gente que no guarde la distancia social en las filas? Dicen que cada maestro tiene su librito diferente. A mí me gusta el diálogo, yo creo mucho en la educación, en educar a la gente, por eso hablaba del diálogo. Y yo cuando fui alcalde, yo cuando fui alcalde, sostenía con los miembros del mercado y en aquella ocasión entendieron y colaboraron. Yo todavía no me he sentado en la primera mesa como alcalde y con el ayuntamiento al servicio de combatir en San Francisco de la Coría. Entonces, con eso te digo que debes dejarme que yo comience para saber las medidas, las drásticas que vamos a tomar, porque las normales hay que continuarlas. Así que ya para finalizar, un último mensaje a la población. Ya usted como prácticamente el nuevo alcalde del periodo 2020-2024. Dos días. Es muy sencillo lo que yo quiero decirle. Yo quiero decirle que vengo con una actitud de trabajo y que ese ayuntamiento es de todos los colores, es de toda la gente. Y que vamos a trabajar con la sociedad civil completa, sin importar colores de partido. Todos debemos participar y todos debemos ayudar y que ese ayuntamiento estará al servicio de todos. Y que vamos a trabajar con sus memorias. Ya el presidente de la sala capitulada, Richard Tejado, nos envió su presentación de memoria, nos la mandó vía WhatsApp, que luego vamos a estar hablando con él posiblemente mañana. Pero el alcalde todavía no ha hecho su presentación de memoria de este año y todavía no sabemos. Y ojalá y le invitamos al alcalde al día. Reiteramos nuestra invitación, que siempre se la hemos hecho al alcalde, porque el comunicador es más fácil de comunicarse, pero el alcalde es un poco difícil. Para que nos hable de cuál será el programa, cuáles serán las personas invitadas, si se va a transmitir en vivo a través de Telenor o por qué medio se va a transmitir. Porque al tomar las medidas, como acaba de decir el alcalde electo de la Rosa, de que no se va a hacer una ceremonia abierta, pero es es propio de que la alcaldía actual la transmita, sea por este medio de Telenor o por algún medio y que nos lo deje saber a toda la población para estar al pendiente. Pero el alcalde Alex Díaz hasta ahora hasta ahora no no ha dado declaraciones en vivo a ningún medio. Quizás ha mandado nota de prensa, pero a medio no se lo ha dado. Ojalá el alcalde, si no está viendo, que me llame y aunque tengamos que romper el guión que tenemos para hoy, lo rompemos para que el alcalde actual diga cómo va a ser y aproveche para que diga su memoria. Si no puede hoy, mi hermano Alex Díaz, mañana le damos el tiempo completo para que nos diga su memoria, qué va a entregar, cómo se va a hacer el cambio de mando y qué va a hacer también con nuestra con nuestra alcalde luego de salir de la alcaldía. O sea, creo que el pueblo necesita. Seguí con su empresa, Roberto, seguí con su empresa, seguí con su empresa, con lo que le ha dado 100% de importancia. Bueno, y él tiene toda la razón en ese sentido. Ahora, en Dominicana se dice mucho, no es cómo se comienza, sino cómo, cómo, cómo se termina. Se termina. Entonces, como que él no está terminando muy bien, sobre todo porque demostró deficiencia en el manejo de situación de emergencia y de crisis, que para todos, como tú bien has dicho y como todo mundo sabe que es nuevo, nadie lo esperaba, nadie estaba preparado, pero hay quienes han mostrado bastante inteligencia en asumir su cargo y su responsabilidad frente a la ciudadanía, votó por ellos y que confió en ellos. Entonces, aquí hubo mucha negligencia, mucha deficiencia en ese sentido realmente. O sea, será recordado para la historia. Bueno, así es. Nosotros mismos nos llevamos unas imágenes donde él estaba dirigiendo lo que es la terminación del letrero que está en la salida de Santo Domingo, específicamente frente a la ferretería Mi Reserva, y él estaba dirigiendo ahí. O sea, que el alcalde está, luego que salió totalmente negativo, o recuperado, y debió, debió de hacer presencia en muchos operativos y tener más contacto con la gente que lo eligió y con nosotros los medios. Es un poquito irónico, siendo uno de los comunicadores principales de esta planta televisora de Telenor, con el programa de mayor rating, él no ceder a nosotros los comunicadores. Gracias.